Ay Bailar Ay Bailar Ay Bailar Que la gente está maleando El ritmo de la jorra Que la gente está gozando Es en topam-pam La pista se calienta El big está mimando O la música sabrosa de estos pampam Oh Massima, Lele, su pampam Oh Massima, Lele, su pampam Oh Massima, Lele, su pampam Mueve como dice Pampam Repítelo Pampam Hoy, can you go? Pampam Mereño, chiquiera Pampam Mereño, chiquiera Pampam Repita por mí, papá Ay Bailar Baila, baila Ay Bailar 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 Vuestro amor está infalliendo La guitarra está sonando Ay Bailar, llegó la hora De este pampam Y los hombres están mirando Y las sigues esperando Todo el mundo a bailar Esto pampam Oh Massima, Lele, su pampam Oh Massima, Lele, su pampam Bueno, como dice Pampam Repítelo Pampam Hoy, can you go? Ay Ay Bailar Mereño, chiquiera Pampam Pampam Mereño, chiquiera Pampam Repita por mí, papá Pampam Como dice Pampam 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 La mujer que te ató Pampam Ay Bailar Pampam Bailar la cintura Pampam Diga tu pareja Diga tu pareja A ti a ti a la gente de ti mío Oye, oye como va Para adelante y para atrás Para adelante y para atrás Y Pampam Recado Pampam Repita Pampam Como te gusta a ti Pampam 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 Mereño Tijera Pampam 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 Mereño, chiquiera Pampam Pampam Este tambor está empaciendo La guitarra está sonando Al balar llegó la hora de este Pampam La pista se calienta El día está mimando Con la música sabrosa de su Pampam 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 ¡Gracias por ver! ¡Como dice! ¡Pam, pam! ¡Ancora! ¡Va a ver el soya! ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Pam!